Aló, 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 yo soy Andi Villalobos, de Villalobos Fit, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la serie del ayuno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del ayuno 16-8, ¿ok? Este es uno de los más comunes. ¿De qué se trata? 16 horas donde vas a ayunar, contando las horas de sueño, siempre recuerden eso, y 8 horas para comer. ¿Cuáles 8 horas? Las que tú quieras. A lo mejor tú quieres que tu primera comida sea a la 1 de la tarde, y la última va a ser a las 9 de la noche. A lo mejor tú quieres que sea de 12 a 8, de 11 a 7, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor tú necesitas hacer esto en la noche porque trabajas en la noche y vives en la noche, y duermes todo el día. Ah, pues tú adecúalo, ¿ok? Esto se tiene que adecuar a tu vida, no me voy a cansar de repetir eso. Porque muchos de ustedes se complican demasiado la existencia y piensan que hay un solo horario de cierto a cierto horario mágico, que en ese va a ser lo mejor. No, oiga, no. Calma. Ahora, ¿cuántas comidas vas a hacer en este? Dos comidas al día. Dos comidas lo suficientemente nutritivas y densas para que no tengas hambre entre ellas. ¿Ok? Llenadoras. Me vas a volver a preguntar, ¿cuál es la mejor dieta? Tú informate sobre las dietas, tú toma una decisión informada. Yo aquí estoy, pues allá, este canal es de dieta cetogénica, oigan, pero no les voy a decir que todos tienen que estar en dieta cetogénica. Ahora, ¿cómo vas a dividir tus macros? Tú hazlo como tú quieras. Si a ti te gusta que la primera comida sea grandecita, pues dale. Si te gusta que sea más ligera, pues dale. Esto no siempre va a ser así. Conforme se vaya incrementando el horario, vas a tener que tener más cuidado con la manera en la cual rompes el ayuno. Pero aquí todavía lo puedes hacer a tu gusto. Ahora, ¿quiénes pueden hacer este... Aquí no es todo. ¿Quiénes pueden hacer este ayuno? Yo diría que personas que ya se terminaron de desarrollar en adelante. ¿Ok? Aquí no diría niños, tampoco adolescentes. Ahora, ¿cuáles ayudas? Para mi punto de vista. Todas, excepto el caldo de hueso. De verdad, no le veo necesidad a utilizar el caldo de hueso en este ayuno. Yo sé que a muchos ahorita les va a parecer como demasiado ayunar 16 horas. Créanme que cuando lo hagan van a decir, ah, ni al caso. ¿Ok? Ojo, he visto que hay una modita por tirarse primero a este ayuno. No, no y no. Tienen que hacer el de 12-12 primero, dominar ese y luego brincarse a este. ¿Por qué? Porque cuando luego, luego de la nada, antes comían cada dos horas y ahora van a pasar 16 horas contando las horas de sueño sin comer, ¿qué es lo que va a pasar? Su cuerpo va a protestar y el cuerpo pasa factura de todo. ¿Ok? Y luego allá andan sintiéndose mal. No, tienen que hacer las cosas como son, paso a pasito. Ahora, aquí, ¿cómo van a comenzar? Supongamos que ya hicieron el de 12-12, ya lo dominan, van a agregar dos días de 16-8. ¿Qué quiere decir? Que dos días van a ser 16-8 los que ustedes quieran. ¿Ok? Y cinco días a la semana van a ser de 12-12. Y después van a irlo incrementando. ¿Cómo van a saber cuándo incrementarlo? Cuando lo dominen. ¿Ok? Cuando tú llegues a la hora de comer o a la hora de cenar, porque recuerda, estás haciendo solo dos comidas al día y no tengas hambre. Lo vas a incrementar cuando pase eso, pero tu situación tiene que ameritar el incremento. ¿Ok? Si tú estás en tu peso, tienes el porcentaje de grasa bien, ¿qué andas haciendo incrementándolo? Ni al caso. ¿Ok? Y esto también lo he visto mucho. A veces me escriben, sobre todo mujeres. Mujeres que claramente están por debajo de su peso o están en su peso y quieren ayunar 23 horas y puras de esas. La situación no lo merita. Entonces, ¿qué andan haciendo? Ok. Entonces, platíquenme si ustedes ya hicieron este ayuno, cómo les fue, siguen en este ayuno, etc. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos. Bye.